Música Gritar Pelayo a ver si consigo Pelayo Venga, más alto, que voy a por él Pelayo, 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 Pelayo ¿Andáis porque os reís? Pelayo, Pelayo Pelayo es un niño que sorprende Yo es que soy súper imaginativo Fabrico cosas Mira, que un día fabriqué Con un sujetador de mi madre Un súper tirachinas, mira que muy Y con esto lanzaba las piedras Que ni os cuento Es inquieto, nervioso y al que no le gusta mucho leer ni dormir. Pues nada, mamá, que no tengo sueño y que estoy jugando. Ya sabéis las madres, ¿no? ¿Cómo que jugando? Si mañana el martes hay que ir al colegio. Es que mi madre no se entera de nada. Mañana el martes, pero si mañana era sábado. Pelayo es el protagonista de este libro. Nos cuenta la historia de un niño en la que, bueno, en su día a día, pues los avatares que va pasando el pobre. Jimena Manzano le ha dado el papel estrella con una gran responsabilidad. A través de sus ojos todos entenderemos qué es la dislexia. Es una escritora que ya ha recibido algún premio. Es neurocientífica también, ahora que está también en boga. Y coaching. Entonces, sí. Entonces, bueno, pues es una persona que se brindó, ha colaborado con nosotros. Y, bueno, estamos encantados de la vida, que además desde la Coruña ya ha podido venir aquí a Zamora hoy a poder hacer la presentación del libro. ¡El allí! Yo que estaba frito. ¡El allí! Pues va a ser que es la martes. Porque a las siete y con el desayunito y a la cama solo me despierta los días de coño. Tendría razón mi madre que era martes. No pasa nada porque uno se confunda de día, ¿qué no? No pasa nada. Conocer este trastorno del aprendizaje es fundamental para identificarlo. Es el objetivo de este libro. Nuestro objetivo principal, como siempre, con todas las actividades que realizamos, es normalizar y difundir esta dificultad. ¿Vale? Porque realmente es una de las grandes desconocidas. A todo el mundo se le llena la boca con... ¡Ah, sí! Pero realmente no sabemos en profundidad lo que es, ni qué significa, ni qué consecuencias puede traer. El fracaso escolar, acoso en el aula, depresión o incluso trastornos alimentarios son algunas de sus posibles consecuencias. Es cercano para los niños, con unas ilustraciones que ha hecho la abuela de la autora, que tiene 90 y... no sé decir ahora mismo, pero unos cuantos años. Y bueno, pues es nuestro objetivo fundamental. El objetivo de la asociación es que este libro llegue a bibliotecas y a todos los centros educativos para que nadie se quede sin saber qué es esto de la dislexia. Tengo un equipo que se llama albondiguillas voladoras. Mis amigos y yo nos reunimos los martes, que tengo luego lengua, después de comer, que es un poquito aburridete. Y es que a mí se me da falta leer. Y entonces dijeron, hacemos el equipo albondiguillas voladoras, te ayudamos a leer y luego nos invitas a tu casa y nos lanzamos caquitas de ovejita. Y nos lo pasamos de miedo. ¡Fumba! ¡Fumba! Es súper chulo y divertido. Nuestra pretensión es que llegue a alcanzar a toda la población, tanto a nivel de educación, en colegios, como a nivel familiar, lógicamente. Porque a través de él podemos dar y difundir lo que es realmente la dislexia. Bueno, es de una panorámica un poquito... Pero bueno, sí, es nuestra intención. ¿Vais a llevar el libro a colegios, a bibliotecas? Sí, sí, sí. De hecho se va a vender en alguna librería de la ciudad. Y bueno, pues nosotros también haremos lo que podamos para hacerlo llegar al máximo público posible. Porque no es ninguna broma, a partir de ahora Pelayo nos lo explica. Desde luego a partir de ahora cualquier cosa que vayamos a realizar va a ir con nosotros el extraordinario mundo de Pelayo. Le metí cuatro chicles masticados en el sándwich. Y cuando llegó y le dio un mordisco al sándwich... Imaginaos... ¡Eh, mende, mende, mende! ¡Mende! Y yo digo que la pasa hasta ahí, ¿no? Pues dime, si solo son chicles. Que es que Pelayo me ha llenado de chicles el sándwich. Y llegó mi madre que claro, por las mañanas a toda velocidad pues se ponen muy nerviosos. ¿Qué ha pasado aquí Pelayo? Vamos a ver. ¿Otra vez? A ver qué ha pasado. Nada, mamá, es que solo os ha solado una broma. Y mientras, mi hermanita, así, detrás de mi mamá, ¿sabéis lo que hacía? Y yo, y mi madre regañándome. Y yo que la estaba viendo y le hice... La muerte, eso fue la muerte. Mi mamá pensó que le había sacado la lengua.